¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Toma yo te quiero un ruso de mis hijos! ¡Gracias! ¡Gracias!